Jacaranda. Árbol tropical de hojas caducas, opuestas, de aspecto ligero y plumoso, flores agrupadas en espigas piramidales y laxas, formadas por más de 50 flores de cáliz pequeño y color azul, violáceo y fruto en cápsula oblonga, puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!